les damos la bienvenida a las tres y destres de ciudad del saber un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país vamos a vamos a iniciar hoy vamos a estar hablando de la resiliencia personal a la innovación vamos a estar compartiendo un viaje un recorrido que espero nos lleve sobre todo la reflexión así que este vamos a estar hablando por supuesto de creatividad que es un proceso bueno vamos a partir desde imaginación desde nociones de imaginación que es un proceso personal interno pasando por la por los temas de creatividad hasta llegar a la innovación son temas de los cuales se habla muchísimo hoy en día pero yo creo que sobre todo hay que seguir sobre ellos insistiendo en ellos y sobre todo haciéndonos preguntas al respecto no y el elemento que vamos a integrar adicional a las a los a los abordajes más comunes es el tema de la resiliencia y por qué estamos abordando el tema de la resiliencia porque como todos sabemos estamos en un momento sumamente desafiante para toda la sociedad y también para los emprendedores y las emprendedoras así que por eso vamos a estar incluyendo ese elemento de la resiliencia entonces quiero quiero presentarme como saben mi nombre es márquez méndez y trabajo en temas de cambio social e innovación social mi énfasis mayor perdónenme que voy a hacer algo aquí a mí énfasis mayor está en trabajar con equipos humanos personas organizaciones sociales emprendimientos sociales iniciativas de todo tipo con dos teorías de cambio social digamos que es como como mi visión no y quería compartirlas con ustedes quizás a modo de inspiración por un lado tenemos que si como líderes en las distintas organizaciones en las que estamos en emprendimientos sociales fortalecemos nuestra capacidad de comunicación y aumentamos nuestra influencia en el mundo porque de eso se trata todos nosotros estamos influyendo a otros generando transformación entonces vamos a poder generar un movimiento de cooperación y movilización significativa de recursos hacia el bienestar humano eso es un primer elemento y la segunda parte de esto es que si aprendemos a comunicarnos mejor a desarrollar nuestra creatividad y capacidad para conectarnos unos con otros o sea creatividad con cooperación entonces podremos ir hacia un mundo de más solidaridad y paz para promover un cambio social positivo y eso es por lo menos lo que yo he definido en mis dos en mis dos emprendimientos que communication y coaching como teorías de cambio como visiones y como misiones y hay un gran compromiso en ese movimiento dicho esto voy a seguir adelante en el tema estoy atento al chat son muchos comentarios pero si quieres hacer algún comentario en medio de mi presentación voy a intentar capturar y responder a la inquietud que plantea o la pregunta que plantea así que gracias por eso vamos a iniciar un viaje donde estamos hoy y yo quise iniciar hoy y de hecho busqué varias referencias seguro que algunos de ustedes ha oído hablar del viaje del héroe en el tema del viaje del héroe ese que se encuentra con un llamado especial de pronto uno va en la vida cotidiana normal y escucha un llamado y uno hace un movimiento hacia ese llamado y empiezan a moverse las cosas y hay unos esquemas ustedes pueden encontrarlos y buscan en internet viaje del héroe o incluso viajes de la heroína si quieren también buscarlo y van a encontrar esquemas donde hay etapas que uno va planteando y estuve a punto de traer uno de esos pero finalmente dije no vamos a hablar como vamos a partir de lo personal vamos a partir de las situaciones desafiantes que todos enfrentamos en la actualidad siendo emprendedores y emprendedoras o bueno siendo simplemente ciudadanos en este en este país pues nosotros estamos enfrentando una situación difícil desafiante y eso nos saca de nuestra zona de confort pero esto tiene muchos niveles y quizás tú has pasado y me gustaría que intentes ubicarte en qué nivel dirías tú que te encuentras y no tiene que ser blanco o negro a lo mejor tú pudieras estar en dos niveles en este momento o en tránsito entre un nivel y el primero es la zona de confort donde estamos seguros y en control de todo yo creo que nadie está en este momento en su zona de confort me parece es posible que muy pocas personas estén en su zona de confort la siguiente zona es la llamada zona de miedo bueno zona de miedo suena suena agua suena que uno quiere regresarse no porque es el primer momento en donde se presenta la incertidumbre es quizás un lugar en donde estamos algunos de nosotros también en algunos aspectos no sabemos todavía cómo se van a mover las cosas tenemos ciertos temores de salir a la calle o tenemos que salir a la calle nos vemos obligados entonces tenemos temores de cómo nos manejamos y nos relacionamos con otras personas y a veces si nos dejamos llevar totalmente por el miedo y ahora vamos a hablar del miedo el miedo no es no es negativo necesariamente puede generarse estos elementos uno empieza a poner excusas no mejor no hago mejor no es el momento de tomar riesgos no es el momento de salir no es el momento de emprender uno puede verse afectado por opiniones de otras personas y perder confianza en sí mismo y repito yo no estoy diciendo que esto esté mal a veces esto es necesario a veces es importante pasar por esta etapa y más bien retroceder el miedo nos protege no del riesgo innecesario pero más allá de esa zona de miedo hay una zona maravillosa que es la zona de aprendizaje en la que todos nosotros hemos estado cuando nos conectamos con con estudios estudiamos algo nuevo hacemos un curso adquirimos nuevas habilidades y cuando enfrentamos los desafíos y los problemas yo me debería decir también que todos nosotros en este momento estamos en nuestra zona de aprendizaje de alguna manera estamos aprendiendo o desarrollando algo nuevo de alguna manera hemos tenemos hemos tenido que adaptarnos verdad y bueno más allá de esa zona y esto es lo maravilloso y creo que deberíamos tenerlo en perspectiva a todos es la zona de crecimiento donde yo puedo vivir los sueños establecer metas conquistar objetivos y sobre todo encontrar un propósito esta es una primera reflexión y mi pregunta para ti es dónde estás hoy y si quieres lo escribes en el chat yo siento que estoy en la zona aprendizaje yo siento que estoy entre la zona de miedo y la zona aprendizaje yo siento que ya estoy en la zona de crecimiento cuéntame y es verdad resiliencia como dice miriam es la capacidad que tenemos para sobreponernos a circunstancias adversidades y ahora voy a hablar más de la de la resiliencia entonces dónde te ubicas hoy dónde estás y esa es una primera reflexión que les propongo para este este proceso y esta esta conversación que vamos a tener hoy alicia dice que está en la etapa de crecimiento alicia pues enhorabuena enhorabuena que estás en ese lugar ahora desarrollando cosas maría dice estoy en la zona de miedo lutwin dice estoy en la zona de confort y fantástico maría fantástico luz aquí no hay respuesta correcta incorrecta no hay algo que sea mejor que otro porque porque todos nosotros somos diferentes y depende de cada uno su circunstancia donde tiene que estar en este momento este en reactivarme es el punto dice victoria claro por ahí ana isabel dice entre la zona de aprendizaje de crecimiento excelente miriam dice bueno estoy entre el miedo del aprendizaje divina zona de confort disculpen si me salto algunos recuerden que va muy rápido pero bueno sea cual sea mi visión es que mi negocio crezca llegar a más personas fantástico yo estoy descubriendo mi propósito muy bien y vamos a hablar de todos esos elementos zona de aprendizaje dice hubo y de nuevo discúlpenme que no los lea todos no me da chance pasa muy rápido pero lo cierto es que ya te ubicas maravilloso la primera clave de este manejo y que vamos a partir del cultivo de la resiliencia es no jugar no empieces a pensar que está mal que estés en la zona de miedo yo debería ser más valiente y no tener miedo no 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 necesariamente depende de ti de tus decisiones y de tu necesidad o tú estás en la zona de crecimiento y no por eso dejas de sentir miedo es natural entonces lo importante es entender que esto no es blanco negro sino tiene muchos matices y gracias que están siguen respondiendo catia dice entre la zona de miedo aprendizaje es fantástico amable fábrica dice estableciendo nuevas metas nuevas metas bueno muy bien vamos a seguir y espero darles algunas herramientas o claves para ese proceso de reinvención de encontrar nuevas metas y si tú quieres ir a la siguiente zona o expandirte ok entonces voy a mostrarle yo creo que habrán visto esta película esta es la última serie de star wars este y quiero mostrarles una escena para seguir con esta reflexión partiendo de lo personal recuerden que estamos partiendo de lo individual entonces voy a a pasarles este vídeo vamos a ver voy a compartir entonces con ustedes este vídeo vamos a ver qué piensan vamos a ver qué piensan vamos a ver qué piensan No, no, no. No, no, no. No, no, no. Don't be afraid of who you are. Look at yourself. You wanted to prove to my mother that you were a Jedi, but you've proven something else. You can't go back to now. No, no. 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 All we've done. All this time. Okay, muy bien. Regresamos, regresamos. Y que me gustaría preguntarles, igual pueden comentar por el chat. Yo tengo algunas reflexiones con respecto a esta escena, obviamente la escogí, intencionalmente para hablar de este viaje del héroe, en este caso viaje de la heroína, ¿no? Que justamente esta última saga de Star Wars nos plantea esta figura central, es una figura femenina y eso tiene muchos ecos y mucha importancia, muchas reverberancias. Pero bueno, no, 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 mi presentación no tiene que ver con el tema de género necesariamente, pero sí es importante entender esa esa diferencia, esa esa amplitud de perspectiva, independientemente de nuestro género, que es lo creativo, que es lo creativo y esa esa facultad creativa, esa facultad imaginativa, muchas veces tiene que ver con con esa experiencia, ese viaje heroico de una mujer que es distinto al viaje heroico de uno. Pero bueno, no, no vamos a andar ahí, sino vamos a ver qué nos dice esta escena. Esta escena nos dice muchas cosas y yo les voy a contar, igual si ustedes comienzan por allí escribiendo en el chat alguna de sus ideas, pues yo con gusto voy a continuar leyendo. Como decía antes, sea cual sea el lugar donde tú te ubicaste, zona de miedo, zona de aprendizaje, zona de crecimiento, vamos a ver elementos de esta escena. Lo primero es, y quizás te puedes relacionar o nos podemos relacionar con ella, que este este personaje está enfrentando lo desconocido. Ella está, esta heroína está enfrentando lo desconocido. Está llegando a un lugar que parece un laberinto, donde no hay referentes para ella conocidos realmente y un poco estamos en este momento en una situación similar. Obviamente no, no totalmente de una manera extrema, pero sí hay muchos elementos laberínticos, efectivamente, y por ahí alguien dice, ah, la joven estaba con miedo. Sí, claro, está enfrentando un miedo allí, está explorando un espacio que no conoce y siente miedo. Y ella empieza a avanzar y se mueve. ¿Y qué es lo que hace que ella se mueve? En principio está usando un recurso personal que a veces no valoramos del todo, que es su intuición. Está usando su intuición. Ella está dejándose llevar un poco por lo que algo interno le dice, aceptando que hay mucho que no está bajo su control. ¿Qué más pasa? Sí, Cecilia, es verdad, está enfrentando miedos. Está enfrentando miedos. Debemos arriesgar, dice Yesenia. En esa búsqueda, dice, yo tengo que encontrar una solución. Está buscando algo y encuentra esta pieza mágica, este artefacto, que puede ser el elemento innovador de nuestros emprendimientos, de nuestros negocios o de nuestras actividades actuales. Está buscando la respuesta. Y parece que la encontró, encontró ese elemento. ¿Y qué apareció una vez que lo tomó? Algo que es interno, como muchos de ustedes están hablando ahora. Apareció ella misma, una figura. Y esa figura le dice, no tienes que temer a lo que tú misma eres. Entonces, lo primero es ese enfrentamiento consigo mismo, que es lo que venimos hablando, con nuestros temores, con nuestras dudas, con la incertidumbre. Y se da una enfrentamiento mágica, pero aparecen esos temores y aparece la angustia. Y luego vamos a hablar de esos dos elementos, de miedo y angustia. En ese viaje, entonces, se dispara, como vimos, una lucha. Si hay un enfrentamiento, hay algunas preguntas que seguramente muchos de nosotros nos hacemos actualmente. ¿Podré seguir adelante? Ajá, miedo al lado desconocido, como dice José María. Agunta que estés en ambas. Una parte de ti está en la zona de miedo porque estás, a lo mejor, poniendo excusas o restringiendo tu acción. Pero quizás también estás tomando algunas acciones, aunque sean pequeñas. Estás haciendo un curso, aprendiendo algo nuevo. Y entonces puedes estar en ese trance. Entonces les decía, hay una lucha. ¿Podré seguir adelante? ¿Yo voy a alcanzar mis metas? ¿Pasó a revivir mi negocio, mi emprendimiento? ¿Cómo manejo esta situación? Y eso es normal, eso es natural. Y al final es un enfrentamiento con nosotros mismos. Y enfrentamos lo desconocido y agarramos esa pieza y de pronto aparece alguien más. ¿Qué puede ser la competencia? O puede ser algo externo que como que nos quita la pieza o nos agarra la idea o la implementó antes que nosotros la implementáramos. O está haciendo cosas que nosotros creíamos que podíamos hacer. Y bueno, ahí quedamos como en el aire, ¿no? Y es interesante, y si ustedes han visto esta película, que este enfrentamiento además se da con ese lado oscuro, ¿no? Y vamos a llamar que ese lado oscuro, entre comillas, son esas emociones que llamamos negativas, que es angustia, miedo, rabia, envidia. Y que eso nos enfrenta y a veces no nos permite avanzar. O a veces nos ayuda a avanzar también, ¿por qué no? O a veces nos ayuda a cuidarnos. Depende de qué tan conscientes estemos nosotros de esas emociones y cómo las manejemos de nuevo como emprendedores o como líderes en nuestros negocios o en nuestros proyectos. A veces el miedo nos mueve, tienes razón, Jaime. Y Verónica también dice, a veces la solución está en nuestras manos y no la usamos por miedo a los fracasos. También es cierto, Verónica. Es un tema muy personal y es un tema de decidir individualmente. Y por eso estoy poniendo, partiendo de lo personal. Porque a veces en nuestras actividades diarias nos olvidamos que hay un gran espacio de lo personal, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de nuestras emociones y de cómo nosotros podemos o no bloquearnos o tomar decisión. Sí, es verdad, Carlos, tenemos que tener decisión y perseverar para alcanzar las medidas. A veces nos quedamos en ese miedo a emprender, es verdad, Maritzel, y a veces eso puede estar muchos años con nosotros y no terminamos de tomar la decisión. Entonces, creo que se pueden relacionar con este relato. Usé la escena como una excusa para hablar de estos elementos subjetivos, ¿cierto? Entonces, vamos a distinguir algo. Yo creo que son dos emociones muy presentes en el contexto actual de COVID-19, de la crisis que nos está afectando a todos en el mundo, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? Bien, primero, el miedo. Bueno, el miedo se genera por algo específico. O sea, yo le tengo miedo a que me den un golpe o tengo miedo a que alguien me persiba, me persiga o me roben o a perder mi negocio o a quedar en la quiebra. Es decir, son cosas que yo identifico específicas que me producen miedo y yo puedo saber. Si yo te pregunto a qué le temes, tú me puedes decir, tengo miedo de esto. Y eso activa nuestros instintos básicos de supervivencia, que son, ya ustedes saben, o enfrento o corro o huyo, o la huida o el enfrentamiento. La angustia, por otro lado, lo difícil que tiene el manejo de la angustia, es que se genera frente a algo que no puedo ver, algo invisible, algo que no puedo definir exactamente. Yo estoy angustiado y te puedo decir 17 cosas por las cuales estoy angustiado, pero realmente no puedo identificar algo que yo pueda enfrentar, que yo pueda controlar, porque está fuera de mi control. Entonces la angustia es más inespecífica, genera una tensión sostenida a lo largo del tiempo. Creo que la angustia es más intensa, ¿no? Se sufre más con esa angustia. Y en este momento se han disparado nuestras angustias, justamente por lo inespecífico de la pandemia, que es invisible, que no podemos ver, y que además nos pone frente a la incertidumbre. ¿Cómo enfrentamos la incertidumbre? Y ahí empezamos como, como les digo, como emprendedores, bueno, como seres humanos, pero lo llevamos al mundo del emprendimiento también. Tienes razón, Carlos, aferrado a mis objetivos y ahora vamos a hablar del tema del propósito y cómo nos ayuda. Lo primero es ir a lo concreto, aquello que me da piso, por muy pequeño que sea, las actividades cotidianas. Si yo estoy lavando un plato, es lavando un plato y es algo muy concreto, que estoy tocando específico, eso me ayuda a hacer conexión con la tierra, ¿no? A bajar y eso nos ayuda a manejar la angustia. Y es verdad lo que dice Raquel, el miedo nos ayuda a ser prudentes. Ciertamente a veces estos sentimientos no son nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo enfrentas la incertidumbre? Yendo a lo concreto, ¿qué tienes hoy? Incluso en tu emprendimiento, ¿qué tengo hoy? ¿Qué sí está funcionando? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué sí puedo hacer? Y lo que no está en tu control, un poco bueno dejarlo, porque tú tienes que crear para el ahora, no para un futuro que no sabemos cómo va a ser, sino para el hoy, para el ahora. ¿Ok? Y finalmente, bueno, buscar las maneras de incorporar lo desconocido, que es otro elemento importante. Reconocer además que esto es un proceso, no es un hecho que ya una vez ocurre, sino que es un proceso y que necesitas tiempo para incorporar lo nuevo. Y hay algunas, vamos a decir, emociones o prácticas que puedes fortalecer, que es la compasión y la empatía. La compasión contigo a veces. Entonces, yo he escuchado a gente que en estos tiempos dice, no, voy a aprovechar esta cuarentena o la pandemia porque ya debía haber hecho tantas cosas y ejercicio, aprender un nuevo idioma y desarrollar tres proyectos más, porque yo voy a... y resulta que no tenemos la energía a veces para hacerlo. No tenemos la energía, no tenemos la fuerza porque es un proceso que es interno, que es profundo y que requiere de tiempo. Incorporar lo desconocido, que es lo que estamos viviendo ahora, requiere de tiempo. Entonces, ahí tienes esas distinciones que espero que sean de utilidad, depende de lo que estés sintiendo ahora y en esos pasos de una zona a otra, como vimos al inicio. De cómo puedes manejar tu miedo, tu angustia. Buscar lo concreto y ser paciente. Tener compresión. Contigo mismo o contigo. Entonces, ¿cómo abordamos lo incierto? Y te voy a dar aquí tres claves y vamos a seguir avanzando de lo personal, de la resiliencia hacia la innovación, que tiene más que ver con procesos colectivos. Uno es reconocer que no sabemos y no tenemos el control. A veces, frente a momentos de incertidumbre, yo entiendo que hay una tendencia muy grande a hablar como yo lo sé, yo soy el experto, yo tengo el manejo, esto es lo que tenemos que hacer. Pero también es importante aceptar lo que no sé. Entonces, el primer paso sería decir, bueno, hay mucho que no sabemos y mucho sobre lo cual no tengo el control. Eso es lo primero. Lo segundo es pensar más en las preguntas que en las respuestas. A veces, dedicamos mucha energía a buscar las respuestas, pero no tenemos las preguntas correctas. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel de tu emprendimiento, tu negocio, la propuesta sería busca las preguntas. Hazte las preguntas. Y en tercer lugar, es volver a lo esencial. Porque volver a lo esencial fortalece la resiliencia. Y por ahí lo dijeron. Alguien habló del propósito, de los objetivos. Regresa a tu propósito. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te lleva a hacer lo que estás haciendo ahora como emprendedor o emprendedora? ¿Cuál es tu inquietud inicial? Y si la situación te ha exigido un cambio, una transformación, pues, ¿cuál es tu motivación? Volver a lo esencial va a fortalecer tu resiliencia. La resiliencia se fortalece a partir de lo concreto, de tus valores, de tu identidad. Argelia, sí, sí, después yo puedo compartir con ustedes un correo electrónico para compartirles la presentación y seguir la conversación quienes quieran. Entonces, eso es esencial. Volver a lo básico para fortalecer la resiliencia, hacerse las preguntas y reconocer en qué elementos no tengo el control. Ese es un buen punto de partida para renovar, reconstruir, reinventar, que es un verbo muy utilizado recientemente. Así que te voy a dar cinco claves como emprendedora para abordar estos momentos de tanta incertidumbre. La primera es generar y crear confianza y espacios de cooperación. Es importante el crear redes de apoyo, activar nuestras redes de apoyo. A veces en tiempos de incertidumbre, en tiempos de miedo, de dudas, de angustia, tendemos a aislarnos. Nos aislamos, preferimos no hablar con nadie porque nos han acostumbrado y sobre todo la dinámica de las redes sociales a que tenemos que mostrarnos siempre exitosos con nuestra mejor cara. Y eso en parte es cierto. Necesitamos bien representarnos al exterior. Entonces, bueno, pero por otro lado somos seres humanos. Entonces tú puedes activar tu red de contactos más cercanos, tus amistades o tu familia. Es decir, ¿para qué? Para poder hablar de estos temas, del miedo, de la incertidumbre, de cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, cómo estás haciendo tú. Quizás muchos ya lo están haciendo. Y por otro lado, recuperar la confianza. A veces, y sobre todo en el mundo de los negocios, pareciera que hay una tendencia, quizás ninguno de ustedes ha caído allí, pero yo lo he visto, a desconfiar del otro, ¿no? Como que siempre estoy en riesgo de perder algo del otro. Bueno, estos tiempos exigen cooperación. Estos tiempos exigen un cambio, una transformación completa para cooperar. Entonces esa es la primera recomendación para manejar tiempos de alta incertidumbre. La segunda cosa es reconocer nuestras fortalezas. No sé si se han fijado que a veces ponemos mucha atención en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en nuestras debilidades, nuestras fallas, incluso como individuos, como profesionales o como personas, como seres humanos. Tengo que mejorar esto porque hasta que no sepa esto nuevo, no puedo dar el siguiente paso. ¿Pero qué tal si pones el foco en tu fortaleza? Hay un principio fundamental que dice, en todo sistema, por muy mal que esté, siempre hay algo que funciona. Entonces mira lo que sí está funcionando en tu sistema en este momento, o sea, en tu sistema de vida personal, sea en tu negocio, en tu emprendimiento. La tercera cosa, escuchar y mantenerse en el presente. Uno genera más angustia cuando empieza a tratar de proyectarse en el futuro. Entonces la apuesta, y no digo que sea fácil, pero es crear para el ahora. Yo tengo que crear lo nuevo hoy para la necesidad de hoy. Tengo que actuar hoy, es ahora. Eso es importante. A veces hacemos muchas proyecciones a futuro, pero en momentos de tanta incertidumbre, eso creo que es importante ubicarse en el ahora. Por supuesto, dedicar tiempo a pensar y reflexionar. A veces se ve a los emprendedores y emprendedoras como personas que están en acción. Todo el tiempo uno tiene que estar dinámico, actuando, haciendo, creando. Es cierto, pero necesitas tiempo para pensar. Vale mucho más una acción bien pensada. Si tú piensas dos días y actúas en una hora, puedes lograr mucho más que si actúas dos días pensando una hora. O sea, dedica pensamiento. Claro, hay que evitar la parálisis por análisis, pero dedica pensamiento antes de actuar. Bien. Y finalmente, pregunta y comunica. Obviamente pregunta a tu entorno, pregunta a tus clientes potenciales o actuales, reales. Pregúntate a ti, pregúntate a tus socios o a tus amigos. O sea, pregunta y también comunica, expresa tu punto de vista. Y yo digo que estos elementos son importantes. Y aquí doy otra clave para el tema de la innovación en los emprendimientos. Y es a veces ponemos tanto énfasis en conocer el mercado, en preguntar al otro. Ojo, que eso es bien importante y tiene que estar. Pero nos olvidamos de nuestra misión, de nuestra meta, de nuestro propósito como profesionales emprendedores o seres humanos. Entonces, ok, escucha afuera, pero también haz tu propuesta. Tú estás trayendo algo nuevo al mundo. Y eso tiene que ver con la creatividad. Si tú dedicas todo el tiempo a la afuera, por ahí me dice que se fue la conexión a alguien. Me dicen si me están oyendo ahí por el chat. Si tú dedicas toda tu energía al otro, a escuchar todo el tiempo, puedes desconectarte de tu impulso creativo, lo que tú quieres generar. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides de ti como emprendedora, como emprendedor o como trabajadora o trabajador. O sea, lo que tú piensas también es válido. Y ahí vas conectando con tu mercado también. Es un diálogo. Es un diálogo. Y cuidado también, y voy a decir esto para el tema de la creatividad, y es cuidado con solamente estar enfocado en lo técnico y olvidarte de lo que es propio de ti. Tu ética, tu identidad, tus valores, tu impulso creativo. O sea, tú vas a usar mejor Instagram, no en la medida en que manejes mejor la técnica, que claro que es fundamental y hay que estudiar marketing digital, pero en la medida en que tú tengas algo que decir. Si tú no tienes nada que decir, eso cae como en un vacío. Entonces, siempre es importante ese equilibrio. Y por aquí completo esta primera parte de elementos personales, de fortalezas personales, para ir luego entonces al tema de la creatividad y la innovación, y es cómo fortalezco la resiliencia en momentos de incertidumbre, en momentos que a lo mejor estoy en mi zona de confort, o tengo miedo, o tengo angustia. Bueno, ¿sabes cómo? Buscando tus fortalezas. Y este es un modelo, y luego me pueden contactar si quieren más información, incluso les puedo pasar unos test para ver cuáles son tus fortalezas predominantes. Es un modelo que se llama fortalezas del carácter. Y básicamente responde a la pregunta, ¿qué funciona bien en los seres humanos? ¿Qué está bien y funciona en nosotros? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Esa es la clave. Todos tenemos fortalezas, y es fundamental cultivarlas, y más en estos momentos. Entonces, está organizado en este conjunto de virtudes que están en el cuadro azul, que son sabiduría, valentía, sentido de humanidad, sentido de justicia, temperanza, y trascendencia. ¿Con cuál te sientes más identificada, más identificado? Ahora te voy a hacer una encuesta para saber. Y por otro lado, están ya las fortalezas del carácter que entran en estas categorías. Por ejemplo, sabiduría tiene que ver con creatividad, curiosidad, pensamiento crítico, amor por el aprendizaje y perspectiva. Si tú tienes eso, esas son fortalezas. A veces decimos, no, esto no es tan importante. Yo soy curioso, pero eso no me sirve para mi emprendimiento. Al contrario, fortalécelo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un gran emprendimiento basado solamente en creatividad. La segunda es valentía, que tiene que ver con valor, perseverancia, honestidad y vitalidad. La tercera es el sentido de humanidad, que tiene que ver con amor, amabilidad e inteligencia social. La siguiente con justicia, que tiene que ver con saber trabajar en equipo, ser equitativo y tener liderazgo. La otra tiene que ver con temperanza, que se relaciona con el perdón, la humildad, la prudencia y el autocontrol. Y finalmente, el sentido de trascendencia, que tiene que ver con la apreciación de la belleza, la gratitud, la esperanza, el humor y la espiritualidad. Generalmente, quizás no habías pensado en esto, quizás sí. Estas son fortalezas para una emprendedora y para un emprendedor. Y son propias de nuestro carácter. Entonces, ¿con cuál te sientes más identificada? Identificado, te voy a pasar una encuesta para que me cuentes. Allá va, dame tu respuesta de con cuál de estas virtudes te identificas más. Deben estar viendo la encuesta ahora. Ajá, ya empezaron a votar. Adelante, voy a esperar un poquito a ver cómo van votando. ¿Con cuál te sientes más identificado o identificado? Por supuesto, puedes tener de otras, pero digamos la que predomina, la que para ti predomina. Ok, voy a esperar un poquito más para algunos, algunos más den su voto. Interesante, por ahí la valentía es la que va en punta. La mayoría sienten que la valentía es la virtud predominante. Luego viene sabiduría y en tercer lugar, humanidad. Pero están muy parejas, casi podríamos decir que son las tres más presentes en este grupo hoy. Así que este grupo que está conectado tiene sabiduría, valentía y humanidad como sus principales virtudes. Luego viene justicia y después temperanza. Muchas gracias, voy a cerrar la encuesta ahora. Gracias por sus votos. Interesante, creo que ustedes pueden ver la las los resultados, si ven sabiduría con 27 por ciento de los votos, valentía 32 por ciento, humanidad 27 por ciento y después sigue justicia con 7 por ciento, temperanza 2 y trascendencia 3 por ciento. Bueno, excelente. Bueno, muy buena reflexión. Así que ya tienes otra. Otra reflexión para ti es de cuáles son tus fortalezas del carácter y esto puede ser profundizado e incluso desarrollar estrategias a partir de una autoevaluación de cómo seguirlas desarrollando en niveles más altos que tengan un impacto mayor en tus negocios, emprendimientos y en tu vida personal. Entonces, este es el ámbito personal. Nos preparamos en un viaje personal, el viaje del héroe, el viaje de la heroína, donde enfrentamos ese laberinto inicial, nos ubicamos en qué zona estamos y en zona de pánico, perdón, zona de confort, zona de miedo, zona de aprendizaje, zona de crecimiento. Y empezamos a ver qué podemos hacer para manejar la incertidumbre, cómo podemos ser más compasivos con nosotros, cuáles son nuestras fortalezas. Y a partir de ahí, ahora vamos a hablar de estos tres procesos fundamentales de la resiliencia, la innovación. Entonces, cómo que de qué se trata imaginar, de qué se trata crear, de qué se trata innovar. Y vamos a hablar de esto desde el lugar de nuestros emprendimientos y te voy a presentar un segundo video. Vamos a ver este video por cinco minutos. Este video se llama Comer Conocimiento, se llama Comer Conocimiento, lo puedes encontrar en YouTube si quieres verlo, dura veinte minutos, hoy vamos a ver solamente cinco minutos. Es del chef Ferran Adrià que tuvo por muchos años un restaurante llamado El Bulli. Así que vamos a disfrutarlo y luego comentamos. Si quieres, toma nota ahí de lo que vayas descubriendo en esta experiencia. Ahí va. Uno, uno, primera. Aquí lo que hemos hecho es un concepto donde el hecho de disgustar, lo que entendemos comer, no es el primer fin ni el fin. Aquí las personas no podrían ir a cenar ahora perfectamente. Los jóvenes, por favor, princesa, ocupa aquel otro lugar, eso os obligo a compartir. En el siglo XXI creo que hay dos cosas que me arrepiento de no haber hecho nunca, que una ha sido volver en el Concord y la otra es no haber ido al Bulli. Va a cambiar la forma en la que me relacione con la comida. Bueno, ante todo, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero que quiero hacer es presentarme y presentar a los compañeros con los cuales vamos a atender el servicio del menú de degustación que hemos preparado. Yo soy Luis García, director del Bulli Restaurante, al igual que ellos, David López, a mi izquierda, y Luis Biosca. Ha sido un momento emocionante, el momento de ver a Luis García y a Biosca, de pronto, otra vez vestidos como allá. Ha sido un poco como volver a ver a los Beatles en un escenario. Empezamos, les pido por favor que retiren a la servilleta, entregándoles la carta y les pedimos, por favor, que la lean detenidamente y que se tomen tiempo para comentarla entre ustedes. Queremos empezar creando ya este clima de debate que, además, les pedimos, acompañe toda esta especial experiencia. Por favor, con toda tranquilidad, comentenla. Asumir la frustración, las críticas, solo se hace primero con tiempo. Y en nuestro caso creando una burbuja. Una burbuja objetiva que es la creatividad. Restaurante El Bulli, SL. Cala Monjuí, Roses. 23 de abril de 1997. Señores Ferran Adrià y Juli Soler, antes que todo, pido disculpas de antemano para mi pobre castellano. Pero no tengo duda que ustedes me entenderán. Venimos allí como los reyes magos, orientados por la luz de la tres estrella Michelin. El menú que este restaurante nos ha suministrado, de serio, tiene solo el precio. Todos tenéis un menú de queja, ¿no? Y además algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la serie y superar el me gusta y el no me gusta que nos pasa en la arquitectura, en la cocina, etc. Al revés, el contenido de los platitos, cucharitas, vasitos, etc., se pueden considerar como un juego de chiquillos, o una broma comestible, o una comida para el rey desnudo. Se puede considerar como un juego de chiquillos. Yo no sé si eso es una crítica o es un halago, ¿no? O sea, creo que ha habido un desbloqueo continuo en cada plato. Un ejercicio de pensar que cada cosa que se nos ha puesto encima de la mesa rompía las estructuras a las que estamos acostumbrados. ¿Qué ha pasado, señores? Yo creo que este personaje es claramente una persona que, un adulto que no quiere jugar. ¿Creen ustedes que haya posibilidad de saborear algo que no tenga sabor de burla? Es necesario que haya clientes críticos, yo creo que sí. Para no decir casi de estafa, como la espuma de humo, ojalá sepan demostrarme que me he equivocado. Con mis mejores saludos, Ítalo Porro. Siento molestar la conversación porque está cada vez más interesante. Pan artesanal hecho con una masa fermentada lentamente durante 24 horas y acompañada de mantequilla de xiré, también una mantequilla artesanal. Porque ellos están metidos. ¿Por qué son así? ¿Por qué las sirven así? ¿Por qué no lo muestran así? ¿No de forma? ¿Y esto creéis que es un insulto al comenzar? De todas maneras, este es el inicio clásico de una, bueno, al menos de los restaurantes. Las jugadas de otra manera, ¿no? Que están sucediendo aquí, que tampoco hay que pasarlas por alto porque puede ser lo interesante de lo que puede pasar aquí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, daros las gracias por participar en este evento y sobre todo que lo paséis bien. Siempre, ¿no? La palabra que decíamos en el bulli, cuando a la gente venía, no le decimos si me hubiera gustado, si no se le hubiera pasado bien. Bueno, entonces es una conferencia documental, creo que es un buen nombre, porque es una conferencia para llegar a millones de personas. Entendiendo que el pan con mantequilla me encanta, en mi casa, en un restaurante de cocina popular, pero en un restaurante de cocina creativa, en el bulli entendíamos que la gente esperaba más cosas y que físicamente tenemos un tope. Y si yo me comía seis parecillos maravillosos que vieran en el bulli, eran diez platos después que no podía comer. Y fue por el que creamos todo el concepto de cócteles de cocina, cócteles creativos, el mundo de los snacks, para sustituir el pan con mantequilla. Spray de Dry Martini. Ok, solo vimos esos cinco minutos, un poquitico más, justamente solo para ser el punto de este negocio, de este emprendimiento. De Ferran Adrià, que él está hablando del bulli, el bulli ya cerró como restaurante, pero todo giraba en torno a creatividad. Y él tiene estos comensales en esta experiencia compartida para explicar lo que hacían en el bulli y explicar cómo trabajaban siempre en torno a la creatividad. Es decir, que no se trataba de unos platos de cocina, sino se trabajaba de conceptos, se trabajaba de ideas que aplicaban en la cocina. Y bueno, si ven el documental, luego van a ver cosas sorprendentes, incluso platos que no son platos. O sea, platos que no se pueden comer, pero están servidos en el restaurante como parte del menú. Entonces, bueno, es muy interesante ese abordaje para que se entienda cómo la innovación o lo creativo justamente es escaparse un poco a lo establecido, es romper molde. Y aunque uno lo dice fácil y a veces uno dice quiero ser creativo, no siempre voy a encontrar la forma, porque es muy exigente ese proceso de ser creativo y de ser innovador. Voy a volver un poco a la presentación, sigo leyendo sus comentarios. Entonces vamos a ir poco a poco como hablando de eso, hablando de este tema de la creatividad para llegar a la innovación. Pasamos entonces por el tema de la resiliencia y completamos un poco. Y simplemente les voy a decir que he evitado conceptualizarla, pero bueno, resiliencia es la capacidad de adaptarme, la flexibilidad que tengo y eso me permite convertir las dificultades en oportunidades o convertir los problemas en posibilidades y de nuevo oportunidades. Eso es ser resiliente, poder adaptarme, poder cambiar, transformar. Y todo comienza, está relacionado con estos procesos de innovación, porque obviamente necesitamos innovar en este momento. Y todo empieza por un proceso personal, que es el proceso de imaginar. La imaginación es una dinámica interna, es interior, es individual. Yo imagino, yo juego con la imaginación, yo produzco nuevas imágenes. Y la imaginación nos da clave sobre cómo somos y cómo entendemos el mundo. Entonces yo puedo hacer prácticas de simplemente soñar despierto o escribir mis sueños, porque ahí hay una fuente de imaginación, o a lo mejor yo escribo poesía o escribo cuentos o hago dibujos. Generalmente la asociamos a actividades artísticas, pero en realidad todos los seres humanos somos seres imaginativos y tenemos el derecho de imaginar y a veces se nos olvidan. Y claro, venimos formados, porque siempre en la escuela se supone que hay una respuesta correcta. Hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. Pero en la vida no es así. Necesitamos imaginar otras posibilidades. Entonces, y es interesante además porque si yo quiero desarrollar un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, un nuevo producto, un nuevo servicio, no lo puedo hacer si antes no lo imaginé. Yo me tengo que sentar y hacer boceto y imaginar cosas, imaginar posibilidades, hasta llegar a una suerte de prototipo que empiezo a probar o empiezo a preguntarle a mis amigos. Pero la primera parte es imaginar, es imaginar. Entonces es muy importante y también es importante tener cierta sistematicidad. Si yo voy a sentarme a imaginar cosas para mi negocio, yo necesito registrar ideas, necesito registrar cosas y hacer primero un proceso individual. Y digo, insisto en el proceso individual porque hoy en día es muy valorado los procesos creativos grupales, que están muy bien también, pero no sin antes hacer el proceso individual. Si tú llegas a un proceso creativo, colectivo, grupal y no has reflexionado antes como individuo, va a ser muy pobre lo que surge en el grupo. Pero si tú has trabajado individualmente y todas las personas del equipo, cuando llegas es muy rico lo que puede ocurrir en esa interacción. Luego vendría crear la creatividad. El proceso creativo ya es un proceso más compartido. Yo puedo crear en la acción, puedo generar cosas con mis socios, con mis colegas, con mis clientes. O sea, puedo empezar a moverme como emprendedora, como emprendedor. Y ciertamente surge del entrenamiento en un área particular. Además, eso me da mayores posibilidades creativas y esto a veces se nos olvida. Ferran Adrià, para volver al Bulli, y lo que ellos lograron hacer allí, tenía un laboratorio en el cual se internaba durante, no sé, 6, 7, 8 meses en el año. Entonces el restaurante abría el resto de los meses del año. Pero ellos dedicaban todo ese tiempo a trabajar, a crear. ¿Y qué pasa? Que ellos manejaban la técnica, hacían investigaciones, eran grandes cocineros, son grandes cocineros. De modo que lo básico, y cuando yo les digo, vuelve lo esencial, es volver a tus fortalezas y a qué es lo que tú manejas, lo que sí manejas. Pero fíjense que ellos no se quedaban solo en la cocina, ellos invitaban a gente de otras áreas, con otras experiencias y otras posibilidades de trabajo, que manejaban otros oficios, para complementar su proceso creativo. Muchas veces llegas a crear algo también por ensayo de error. Es decir, estás encerrado creando, trabajando con tu equipo, y de pronto estás buscando una respuesta A, y resulta que llegas a una respuesta B. ¿Ok? Y finalmente, siempre el balance entre lo individual y lo grupal y lo colectivo, ¿no? Sí, Emigdio dice, la creatividad, la innovación, es como tener un restaurante donde preparamos menú para todos tipos de clientes. En este caso, lo que Ferran Adrián planteaba era, él está creando conceptos, no platos. Y luego esos conceptos los aplicaba en la cocina que presentaba en su restaurante. Pero esos conceptos después los aplicaban en otros negocios. De hecho, por eso, su propuesta como empresario mutuo evolucionó. Y ellos hacen labores de consultoría y tienen fundaciones, porque esos conceptos son aplicables a otras áreas, no solamente a la cocina. Entonces, ciertamente, este es un ejemplo extremo. Yo les traje un ejemplo de un negocio centrado en la creatividad. O sea, que su negocio es la creatividad. En este caso, aplicada por muchos años a la cocina. Y bueno, y viene el elemento innovar. O sea, pasamos por imaginar, crear, innovar. Bueno, innovar es cuando ya tú estás ofreciendo un valor a tus clientes, un valor a la sociedad. Esa es la última etapa. Es la etapa más elaborada, más desarrollada. Ya yo estoy innovando, es decir, yo estoy aportando valor. Si no hay aporte de valor, no es innovación. Si no estás transformando algo, cambiando algo, no es innovación. La innovación lleva un cambio. La innovación lleva una transformación. Ahora bien, no estoy diciendo que una innovación sea algo totalmente inexistente. Tú puedes innovar mezclando cosas que ya existen, combinando cosas que ya existen de una manera que antes no se había hecho. Tú puedes innovar sobre lo que ya existe, pero aportar valor. Y todo emprendimiento es, por naturaleza, innovación. Porque es allí en los emprendimientos donde hay mayor flexibilidad y mayores posibilidades, ¿no? Finalmente, hay que tener claro que la innovación es transformación, es cambio. Todo lo que existe hoy y quedamos por sentado, en algún momento fue una innovación. Y hay que recordar que las cosas no están hechas y no están dadas. Hoy en día estamos comunicándonos por aquí. Todos tenemos teléfonos celulares. Pero cuando yo, por ejemplo, estudié en mi universidad, no existían los teléfonos celulares. No existían las computadoras todavía. Eso no fue hace tanto tampoco que empezaron a llegar las computadoras, los teléfonos, las laptops. Eso es un desarrollo reciente, una gran innovación que cambió la humanidad. Entonces, el mundo está en constante cambio y nosotros tenemos el derecho y el deber de innovar y de transformar y ser parte de ese relato. Pero tenemos que creer que es posible. Dicho esto, entonces, este es el viaje que tenemos de la resiliencia a la innovación. Entonces, te voy a dar siete principios de la innovación. Y a Drede puse esa imagen de los árboles, porque a veces pensamos en innovación y obviamente, y por ahí tengo una imagen de un avioncito de papel, ¿no? Uno piensa que es volar, innovar es volar. Pero por eso empecé con el tema de la identidad, los valores y la resiliencia. Porque para llegar alto necesitamos raíces. Necesitamos apoyo. Necesitamos estar bien sentados. Mientras más alto queremos llegar, más abajo tenemos que estar agarrados, ¿no? Entonces, por favor, considera en tus emprendimientos, emprendedora, emprendedora, en tus negocios, considera estos cinco principios. Primero, establece un propósito. Por favor, establece un propósito. Y el propósito no es vender más. El propósito no es ganar más dinero. Eso, por supuesto, es deseable y todos queremos, ¿verdad? Ganar más dinero y ser más productivos. Pero tu propósito está asociado al impacto que vas a tener allá afuera. Como decía Ferran Adrià, dice, nuestro objetivo es que la pasen bien. No si comieron bien. Si no, si la pasaron bien. Entonces, yo con mis emprendimientos, yo lo que quiero es apoyar a otras personas a que estén mejor. Generar un bienestar. Sea lo que sea. Tú puedes vender una lavadora con el propósito de generar bienestar a esa familia que está comprando la lavadora. O brindar un servicio. Y tienes que tener un propósito. Es fundamental. Sí, por ejemplo, me dicen que en el 81 salió la primera computadora personal. Gracias por recordármelo. Exacto. Y lo otro es ser sistemático. Esa clave de sistemático, por favor, es fundamental. Ser sistemático significa llevar un registro de las ideas, un registro de las cosas que vas probando. ¿Cuál es el resultado? O sea, sistematizarse. Ese es el primer principio de la innovación. Segundo principio. Que sea tanto conceptual como perceptivo. ¿A qué me refiero? Que tú tengas tiempo para crear conceptos y tiempo para crear el producto. Entonces, si tu negocio es un negocio de cocina, tú no solamente vas a hacer empanadas o tacos o el plato que tú hagas, no solamente lo vas a hacer porque es el plato que hay que hacer, sino que tú tienes un concepto detrás de eso. Yo hago este plato porque esto tiene que ver con tal cultura o la mezcla de cultura o porque en Panamá se come de esta manera y entonces, no sé, el arroz y el guandú es muy importante en la mesa y entonces lo voy a convertir. Entonces, creas un concepto que aplicas a tu plato y eso te da identidad y, por supuesto, te hace distinto al resto y lo estás haciendo bien. Obviamente, cocinas bien, cocinas sabroso, pero siempre tiene que haber un concepto. Entonces, recuerda esos dos elementos. Eso es lo que te va a dar innovación. Ojo, y no tiene nada de malo si no desarrollas la innovación. Si no tienes concepto, simplemente cocinas y vendes lo que cocinas y punto. Yo tengo personas cercanas que, por ejemplo, venden tortillas de maíz y ya, y no hay un concepto, simplemente ese es el negocio y está bien. Pero si quieres innovar, tienes que tener concepto. Tercer elemento, empieza en pequeñas dimensiones. Esto es fundamental. Si no has empezado todavía tu emprendimiento, empieza en pequeñas dimensiones, incluso que sea económico empezar, que no gastes mucho, que sea en pequeña escala, que sea una cosa que puedas manejar. Entonces, esa es la clave para innovar, porque vas a probar una innovación donde vas a tomar un riesgo, es algo que no se ha hecho antes o algo que no se ha probado antes. Y al tomar ese riesgo, necesitas empezar en pequeña escala e ir creciendo, 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 creciendo. Ilka, acabo de leer tu comentario hoy atrás. Es cierto que la presentación del plato también es importante y ahí puede haber concepto. Cuarto, manténlo sencillo y mantente enfocado. Eso significa no trates a abarcar demasiado. Si vas a innovar, manténlo sencillo y manténlo enfocado. Fíjate que el primer plato que sirve Adrián, que es un gran innovador, en el documental es pan con mantequilla. Y luego explica el concepto que hay detrás de eso. Entonces, manténlo sencillo. El cinco elemento, siempre el innovador aspira al liderazgo. Ojo, y puede ser en su ámbito concreto. No estoy diciendo que tiene que liderar el mercado global o el mercado panameño. Puede ser un nicho, ¿sí? El nicho puede ser, no sé, mujeres embarazadas. Ese puede ser tu nicho. Y tú quieres liderar porque estás innovando para eso. Incluso si luego la competencia o los aliados te copian, es porque tu innovación está funcionando. Entonces, eso está bien. Recuerda que la idea es cooperar sobre todo en estos tiempos. Sexto, y esta me encanta, y esto no lo digo yo, ojo, esto lo dicen los expertos en temas de innovación, es no trates de ser inteligente. No empieces enfocado en ser inteligente. Manténlo sencillo, busca soluciones, cosas concretas de la realidad, porque estás innovando en un mercado real y en un presente. Estás innovando en el ahora. Y finalmente, y es para hoy, no para el mañana, sobre todo en tiempos de alta incertidumbre. En momentos de mayor estabilidad, que no sé si volverán, uno puede pensar más en el mañana y planificar a mediano o largo plazo. Pero en este momento, es ahora. Yo voy a innovar para la necesidad que hay hoy. Si ahora en un restaurante la necesidad es hacer delivery, yo innovo hoy. Me han hablado de varios ejemplos de pequeños restaurantes que crean una cena, invitan a varios comensales, mandan la comida, los ingredientes de la comida a las casas, y ponen una hora para conectarse vía Zoom con el chef. Se conectan vía Zoom con el chef, cocinamos juntos todas las familias y tenemos la experiencia del restaurante. Eso es una innovación en el ahora. ¿Por qué? Porque todos estamos desde casa. Entonces, estos son siete principios de la innovación que estoy seguro que te serán de mucha utilidad. Y finalmente, estos tres elementos esenciales que también tienen que ver con innovación, que tenemos que entender todos los que estamos aquí en esta llamada. Innovar requiere de mucho trabajo. Esto es trabajo. No es una cosa que ocurre por casualidad. No es que llegue a la inspiración. La inspiración nos tiene que encontrar trabajando, nos tiene que encontrar ahí. Segundo, enfócate en tus fortalezas. Recuerda, a veces estamos muy enfocados en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que nos... Si tuviéramos esto, podemos iniciar. No, enfócate en lo que sí tienes para poder arrancar. Y recuerda que innovación siempre es cambio. Las cosas no van a quedar igual una vez que emprendas tu innovación. Se van a transformar y van a cambiar. ¿Ok? Entonces, estoy leyendo algunas preguntas. Yo estoy terminando ya. Ya vamos a cumplir la hora. Faltan tres minutos para cumplir la hora de nuestra conexión. Y pregunta, Víctor, si la innovación supone implementación de tecnología o podemos ser innovadores con el mínimo de herramientas tecnológicas. Sí, efectivamente. Las dos cosas son ciertas. Yo puedo innovar con el mínimo de herramientas tecnológicas. Por eso puse el restaurante de Adrià. Ferrán Adrià fue innovador y sigue siendo innovador sus propuestas. Y él no está aplicando grandes avances tecnológicos. No tiene hologramas en el restaurante. Él simplemente recibe comensales como un restaurante tradicional. Pero lo innovador es todo lo conceptual y todo lo que él va presentando. Hay incluso un plato que él sirve, que lo deje en el documental más adelante, que es una, trae un iPad y pone un iPad en cada mesa. Y el plato está en video, está grabado. Entonces, él comienza lo que hace es mirar el plato. Y ese es el plato, mirarlo. Y esa es la experiencia gastronómica. Entonces, tú puedes innovar sin tecnología, pero también hay que aceptar que el mundo actual se mueve mucho sobre la tecnología. Entonces, de alguna manera, es probable que tenga que implementarla de alguna manera. Pero no, no, yo puedo usar tecnología sin ser innovador. O puede ser muy innovador sin utilizar la tecnología. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya yo voy a ir cerrando y les voy a dejar mis datos porque sé que hay inquietudes. Hay cosas que les gustaría repasar o quizás, bueno, compartir la presentación. El modelo de las fortalezas del carácter. Muchas cosas que presenté. Hicimos un viaje que puedo tratar de resumir ahora. Partí de la resiliencia porque todo se trata de quienes somos nosotros como personas. Y como individuos. Ahí tienen, algunos me preguntan cómo contactarme. Ahí están los correos electrónicos. Me pueden escribir y mis redes sociales. Partí del proceso personal de enfrentar los miedos. De ubicarnos en qué lugar estamos. En nuestro viaje heroico, por decirlo de esa manera. Y poder avanzar a pesar de los miedos. O aceptando y asumiendo esos miedos, esos temores. Les di algunas herramientas para manejar el miedo, la angustia. Para fortalecer su resiliencia basado en su identidad y en las fortalezas del carácter. En ser compasivos con ustedes mismos y empáticos con ustedes y con otros. Luego pasamos al mundo de la imaginación, la creatividad y la innovación. Vimos el ejemplo de Ferran Adria y su negocio basado en la creatividad. Y vimos algunas claves. Siete principios de la innovación y algunas claves para ser más creativos. Y esto es lo que completa nuestro recorrido hoy de la resiliencia y la innovación. Hay mucha tela que cortar aquí en estos temas. Pero espero que ustedes, emprendedores, emprendedoras. Donde sea quien te encuentres en este momento. En el nivel de desarrollo. No importa si estás por comenzar, si no has empezado. Si empezaste, pero la pandemia te hizo retroceder. Te animo a que sigas adelante y que sigamos activando estas redes de apoyo que son fundamentales. Así que bueno, entonces me despido de ustedes. Les agradezco mucho su presencia hoy. Ahí tienen mis contactos y con mucho gusto responderé a todas sus preguntas.